Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda tu amigo y servidor Oscar Arturo Cruz Hernández. En este video número 51 vamos a realizar la configuración en nuestra plataforma Moodle para que dispositivos móviles puedan trabajar con la app que ofrece Moodle desde la App Store o desde Google Play. Accedemos a nuestra plataforma. Una vez que estemos aquí nos vamos a administración del sitio. Seleccionamos la pestaña administración del sitio y posteriormente nos vamos a la opción de App Mobile y damos clic a configuraciones de mobile. Y lo que tenemos que hacer es darle clic a esta casilla, habilitar servicio web para dispositivos móviles. Tenemos que darle clic aquí. Y también podemos indicar nosotros en la parte inferior una URL o una dirección web donde se encuentre la política de esta aplicación. Ahora voy a darle clic al botón guardar cambios. Ahora en gestionar salidas de mensaje tenemos que habilitar las notificaciones mobile. Accedemos a administración del sitio. Posteriormente nos vamos a plugin y ahora a salidas de mensaje. Entramos aquí a administrar salidas de mensaje y en esta tabla vamos a irnos a la última, a la de mobile y vamos a darle aquí al botón de ajustes. Lo que vamos a hacer ahora es revisar esta configuración que nos aparece por default y en la parte inferior es necesario colocar una clave de acceso. Vamos a solicitar dicha clave de acceso dándole clic a este botón. Tenemos que registrar nuestro sitio. Lo registramos rápidamente. Ok, nos regresamos nuevamente. Administración del sitio. Plugins. Accedemos a salidas de mensaje. Administrar salidas de mensaje. Accedemos a mobile. Nos vamos a ajustes. En ajustes en la parte inferior vamos a darle nuevamente a solicitar clave de acceso que es la clave que nosotros vamos a colocar en ese apartado. Clave recuperada exitosamente. Aquí nos aparece la clave de acceso y ahora voy a darle clic al botón guardar cambios. De esta manera ya ha quedado configurada nuestra plataforma para permitir conexiones desde la aplicación que nosotros hemos descargado a nuestro teléfono inteligente. En el próximo vídeo vamos a conectarnos desde un teléfono inteligente mediante la app de Moodle a nuestra plataforma. Vamos a dejar hasta ahí este vídeo. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!